Música Federico, ¿a dónde hemos llegado esta vez? San José ¿Sabes la manera de San José? La, 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 la Oye, a mí me confunde esto de las ciudades en torno a San Francisco porque están absolutamente unidas Ahora, es que tú tienes que pensar que estas ciudades en origen estaban razonablemente a un tramo a caballo Esto es muy icónico porque tiene esta especie como de gran, no sé Planetario Claro Rotonda, planetario Y básicamente es un conjunto, te fijas, una gran plaza con efectivamente la torre allá, luego este elemento singular y una placa que, podríamos decir, abraza ese elemento Al otro lado hay una plaza, entonces en una de esas, en la entrada principal es por el otro lado Sí, sí, sí Y es como el patio No, por supuesto, por supuesto Pero yo quería mostrarte esto porque aquí se entiende muy bien el conjunto Tiene ya unos 20 años esto No es de lo mejor con un asociado local que se llama Steinberg Esto no es ese elemento o ese elemento, no, es un diálogo y una relación entre los elementos entre el lleno y el vacío, la tensión entre las escalas Ese edificio en el fondo funciona como un telón ¿Cachai? Como una especie de gran pantalla, telón de fondo A todo lo que ocurre en esta plaza que diría yo es el protagonista El primer actor Exactamente San José Este es nada menos que la plaza César Chávez O sea, es la historia de César Fíjate Yo lo que nos traigo con cariño Fíjate que no sé demasiado César Chávez ¿Sé que fue el primer gobernador o fue uno de los...? No, 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 él es famoso César Chávez ¿Por el gobernador? No César Chávez es famoso porque era un campesino sindicalista Y uno de los grandes luchadores por los derechos civiles de los campesinos Más que una plaza es casi un parque, podríamos decir, una gran plaza Que además, yo fíjate que bueno que me dijiste eso Porque honestamente no me había metido en la historia de César Chávez Ya Pero alrededor de esta plaza yo sí sé que hay un par de obras que me interesan Esa específicamente Y esa otra ya es una especie de diagonal, ¿cierto? Una tensión diagonal que tengo aquí ¿Faltamos por acá esta cerca? ¿Esta cosa como antigua? Es que es parte de lo mismo Es el San José o San José, como le dicen ellos, San José Museum of Art Esta placita que se arma en este San José Museum of Art Está compuesta por dos cosas, ¿cierto? Una que es esta casa antigua Que hay una placa que me imagino que debe ser De 1880 y tanto Ah, tanto, sí Sí Sí, 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 sí Ahora, lo interesante es que se le anexa, de alguna manera, una parte nueva al edificio Y esa parte nueva es de una oficina de arquitectura muy famosa en Estados Unidos Que nosotros vimos muchas cosas de ellos en la costa este ¿Cómo se llama? S.O.M. Skidmore, Owen & Merrill Así se llama Me gusta mucho esta plaza Esta plaza con estas palmeras Tan dura, a pesar de ser tan dura Plaza dura con palmeras Me parece interesante A mí misma allá hay una cosa que le pone gólora, es una iglesia La basílica de San José, se refiere a que una planta basilical alargada ¿No? Bonita, como con alta ¿Tú sabes por qué se llama catedral basílica? ¿Por la forma? No, la catedral viene de cadera, es la silla Esa es la catedral, de cátedra también, en fin Por eso que en portugués a las sillas se dice cadeira Porque viene, ya, unos ponen las caderas ahí, ¿no? Entonces esta es la catedral, hay una catedra aquí, hay una silla Y luego basílica, aludiendo a la tipología, a la planta basilical Que es esta planta heredada de la tradición griega Que era básicamente edificios comerciales en origen alargados ¿Sí? Que se toma como modelo de referencia para los templos O sea, si te entendís bien, entonces En las iglesias que no son catedrales, la gente se mantiene de pie No, nada que ver, nada que ver Nada que ver Comparini, y en este contexto de la plaza César Chávez Muy postmoderno, si tú te fijas Muy postmoderno, de los 90 Nos encontramos con este otro museo Que también es postmoderno Aun cuando es una postmodernidad, diría yo, de otro tipo, ¿no? Y que es básicamente Esa modernidad y postmodernidad o modernidad tardía de México Oye, que se llama The Tech, así le dicen en realidad Ah, The Tech, sí, que es un museo interactivo Es como el mirador nuestro Claro, de innovación Y bueno, y aquí están las frases de algunos de los grandes Como pioneros de Silicon Valley Aquí está Bill Hewlett que inventó las calculadoras Bueno, esta es de Hewlett Packard Hewlett Packard, exactamente Y él es uno de los que puso Tengo entendido De más, de más, aquí todos se ponían Este edificio puede ser del mismo tamaño que vimos el de SOM ¿Cierto? Pero fíjate que tiene Al tener menos fenestración y menos trabajo Se ve gigantesco Más imponente Que es un poco, de alguna manera, o muy mexicano, ¿no? En este entorno, entonces, de San José Downtown El territorio de Silicon Valley Nos despedimos al Edelante Estudios, aquí Y seguimos recorriendo las distintas localidades de California Comparini, ¿qué pasó? Aquí sí que te tengo un cartel entretenido Coyote Alert, alerta de coyote Bueno, increíble O sea, en una plaza en la mitad de San Francisco Te advierten que hay un coyote Yo esto lo encuentro increíble En la plaza de armas, por ejemplo Podría publicarte el igual El Guarén Con cuidado Porque además, yo te aseguro Que tú pasías y hay un perro mediano Y el Guarén se lo cobió Se lo cobió Estamos muy sorprendidos Con este señal Sí, a mí también Pero hay una en el municipio Sí, pero en el advertenimiento Estaba dos bloques más allá Sí, ok Estaba por un walk El tamaño del Coyote es menor que mi perro. Y este cuadro, es como un cuadro original de San Francisco? No, había una mansión, como ese, en este cuadro. ¿Qué es tu nombre? Soy John, él está droolando. ¿Qué haces con agua? ¿Qué haces, amigo? Él es viejo. Él es 15. ¿15? ¡Wow! ¿Retriever? Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias, John. Gracias. Watch out for the Coyote. Thank you. Aquí estaba la Huntington, la mansión Huntington. Y al lado está la del señor, que yo le decía Flood, y es Flood. Flood. La mansión ocupaba toda una manzana. Claro. Entonces, es bonito, porque se cae esta Huntington y dicen, transforme en una plaza. El ricachón dijo... Ahora, esto es un barrio muy elegante que nace a propósito de qué? De la fiebre del loro. ¿Eso es más o menos cuando ocurre la fiebre del loro? Mira, finales del siglo XIX. La ciudad era muy pequeña en ese momento. No, no, no. Es que Comparini es mucho más loco que eso. En un año... Mira, otra mansión allá. Mira, ¿ves? Mira, esa es como una mini mansion. Es la de Stuart Little. Esta ciudad en ese momento tenía mil y tantos habitantes. Ya, perfecto. Mil y tantos habitantes. Escúchate esto, es que Comparini, es impresionante. En un año, ¿cuánta gente cree que llegó? Ahora ha llegado, qué sé yo, a cinco mil ese quintuplicó. Más. Más. Diez mil personas. Más. Veinte mil personas. Veinticinco mil personas en un año. Todo a buscar hacerse rico. Sí. Y algunos lo lograron, por lo que se ve. Sí, por acá. El señor Freud. Y esta era la Knob Hill, justo en la colina. Knob Hill. Que en su momento tenía buena vista. Sí, claro. Y aquí el señor Mr. James Floor, que ahora es un club social, así como el Club de la Unión. Ah, perfecto. Es la primera casa al oeste del río Mississippi que se hizo con esta piedra. Bueno, gracias a eso. Oye, vete, el río Mississippi está muy lejos. Está muy lejos. Y gracias a eso, me imagino, es que fue la única mansión de toda la cuadra. Que no se cayó. Que no se cayó para el gran terremoto de 1906. Exactamente. Bueno, you are right, my friend. You are right. Y Diagonal, uno de los hoteles antiguos, el más antiguo. ¿Y Pulento, Pulento, de lujo? De los intercontinentales más antiguos. Ah, de lujo. Ultra Pulento, pero mira. Estos hoteles, por supuesto muy lujosos, son la reinterpretación de estas mansiones. Eso es lo que te quiero decir. Ah, perfecto. Mira, de nuevo, otro palacio, otro hotel de lujo. Entonces, mira como se cierra de alguna manera. Sí. Es decir, el Intercontinental Mark Hopkins. Sí. El Fairmont. Este es un palacio. Sí. Este es la casa de un rey. Es la casa de un príncipe. Ya. Maniobras arquitectónicas, ¿qué me parece? Este señor. Nadita lee eso. Top of the hill. En la punta de la colina. ¿Cierto? De este no hill. The mansion on the hill. De este cerro hill. No, no. De este cerro no. No sea hill y andate a la mansión. Ya. Entonces, este señor en la punta de la colina, su mansión. Perfecto. Después aparecen estos señores, de alguna manera, mira, haciéndole como un gesto a esta mansión. Y entonces, ese señor está en la esquina. ¿Qué es lo que hace? Se retira de la esquina y hay una distancia del delante que le da eso de mansión, de palacio. Este señor lo mismo, podría estar más adelante, pero se retira y le da una distancia, respeta, abre y efectivamente la elegancia en la arquitectura se expresa de esa manera. Esta es nada menos que la calle California. Y mira, por favor, como cae para allá y se ve allá el Bay Bridge. ¿Eh? Y esto es lo increíble de esta ciudad. Y miren, por favor, para allá. O sea, entonces, aquí es donde se entiende que estamos en la punta de la colina. O sea, este que se llama Knob Hill, para que se entienda, estamos en la punta de la colina Hill. ¿Verdad? Realmente increíble. Porque para ambos lados cae, pero muy profundo. Es muy abrupto. O sea, andar en bicicleta, Federico, no hubiéramos venido en la bicicleta y nos morimos. Muy antigua y que, por supuesto, sufrió con los terremotos. Antigua, gótico ortogonal, reconstruida, reparada, en fin. Gótico ortogonal. ¿Te acuerdas del gótico ortogonal en Inglaterra, cuando estuvimos en Inglaterra? Sí, por supuesto. Gótico ortogonal. Ella fue... ...como esta... ...y en la carrera. Como esta, ¿vale? ¡Talentante! ¡Es muy maravilloso! ¡Eso es absolutamente maravilloso! ¿Qué te acuerdas? ¡Qué estilo! Yo estoy estudiando, básicamente. Como, nosotros estamos hablando de ejemplos de liderazgo y desempeño. ¿Y qué te estudias? Oh, yo ahora tengo un trabajo, pero estoy estudiando para entrevistas y cosas así. ¡Oh, sí! yo soy de california y quiero muchísimo san francisco ahora la ciudad ha cambiado muchísimo porque ahora sólo tenemos por la mayoría una industria tecnología entonces la mayoría de la gente son son demasiado similares ok perfecto antes era de todo your name is dominic and your name maymuna 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 wow what a beautiful name maymuna and your surname okay well thank you bye pleasure comparini a dónde llegamos otra de las atracciones turísticas porque no decir pero arraigada a la cultura de esta ciudad chinatown oye porque mucho inmigrante llegó junto con la fiebre del oro un poco de fuego inmigrante al punto que es una comunidad gigantesca que tiene mucha presencia en san francisco y en la cultura cierto de san francisco estamos en california con gran mira que entretenido por un lado está esta especie de mutación cierto cavernícola en claro porque está claro que le pusieron un edificio americano tradicional de un edificio típicamente inglés además de portuario podríamos decir cierto pero le hacen su pagodín muy ilustrado y por otro lado nada menos la old saint mary's cathedral la antigua catedral de santa maría tiene esta cosa media gótica romanesca ortogonal profundamente también inglesa cierto y le lleva el reloj reloj muy relevante y un llamado a la cordura que me encanta que no se lo alcanzar a ver hijo observa el tiempo aleja de de fondo eso es y aprecuerde el demón qué linda la catedral oye oye y está estas son muy clásicas están lámparas cuando tú me decís por qué te gusta más este que el de new york mira para arriba eso no está en nueva york no eso no está en nueva york te fijas mira mira los faroles bueno oye comparini mira bank of america escrito en chino al lado que dice pero dime dime si no es mucho más económico el es mucho más sintético el sistema el sistema de mucho más de conceptos versus letras mucho más sintético pero por favor no te quedes solo en el nivel de calle mirando las tiendas por supuesto hay un segundo nivel que son esas lámparas y hay un tercer nivel que son de alguna manera el trabajo de ornamentación y caracterización de los edificios mira los pilares por eso te digo entonces por qué te gusta más federico el este que el de nueva york hay más cariño acá o sea no 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 aquí es for real como diría mira 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 el policía era chino compañero el policía era así claro porque tiene que entenderse con la gente que anda ahí miré qué bonito este ladrillo pero te mira qué buena la marca kim o no como la yo con uno pero kim o no qué buen nombre tú me dejáis cinco minutos aquí y salgo este 8 hoy mire qué buena esta tienda tiene healing sale tú estás enfermo viene para que a compra y te sanas y una compra sanador ahora es que claro de hecho o sea cuando la gente compra sana la ansiedad mira que bonito esto que ferico que es esa esos traje no no pero que no me haga y esto con parís sorry can we talk with you oh yeah sure are you tourists you live here sorry we're students you are serious but but you you are not from here no from work Hong Kong Hong Kong Hong Kong I'm from here I'm from here you're from here you're born here yeah I'm excited we are from Chile oh yeah and and then it what do you think about this place because it's a little bit funny travel from Hong Kong to come to the Chinese neighborhood and San Francisco it makes sense to you it's like China not exactly why okay I feel like everything's like commercialized okay it's like um just show sell things and like I don't know just different feels different some I don't know okay it displays the culture more openly more expressively like more like it tries to display the culture itself more like out there instead of like more subtle where it would be in China or Hong Kong I would say yeah it's so tourist yeah okay thank you very much bye good luck thank you thank you bye see you again mira Sotayamea que bonito no si es todo bonito company si ese es el problema no 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 todo esa gustón verde ahí la venden aquí y en la casa del súdigo pero compadín mira te traje una placita maravillosa aquí estás ahí cómo se llama compadín cómo se llama álamos square álamos square perfecto y no hay ni un álamo no es que siempre lo mismo álamo es una palabra árabe que significa árbol árboles hay te fijas por lo tanto está álamos square o sea la plaza de los árboles ahí están los árboles listo oye y están rodeadas por casas como antiguas muy re lindas casas oye victorianas todo esto es reina ana todos estos estilos fantásticos mira maravilloso eduardianas stick etc todos los estilos que se hicieron en qué momento finales del siglo 18 principios del siglo 19 perfecto ahora específicamente yo quería traerte a ver este conjunto estas seis diablas como les dicen las painted ladies o sea las las señoritas pintadas a perfecto mira y todas cada una de un color distinto te fijáis muy equilibraditas cada una con sus detalles distintos pero básicamente la misma casita repetía un desarrollador inmobiliario de esos años el señor cabana vigaracho vigaracho claro vivía él por allá en una mansión aquí un poquito bajo dijo voy a hacer un conjuntito de casa lo interesante es que el nombre paint ladies paint ladies es posterior es muy posterior es de final del siglo 20 y que el año 70 y tanto y de donde salió de una novela fíjate ya alguien la incluyó no es que han aparecido en un montón de por supuesto de libros de serie de televisión de comerciales de televisión de películas la que más está en mi mente y porque es muy famosa y que probablemente muchas que una serie se llama full house lo que lo entretenido de esto comparini es que toda esta arquitectura de madera es súper potente porque al final termina por darle una identidad a la ciudad y hay que pensar que por excelencia lo que había que era madera es realmente precioso mírate esas del frente esa es maravillosa esa con el torreón que eran bien como sobreactuá sí 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 reina ana como san francisco está lleno de subida bajar la plaza está en subida la plaza con una pichanga al que le toca el arco acá abajo no existe no existe bueno esa tal vez puede ser la razón por la que los norteamericanos todavía no son buenos fanfut comes on the name of him felix como en fílic te as lived la ley Ok, wait a minute, vamos a decir, come through. Mira, 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 mira. Wow, 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 wow. ¿Estás listo aquí? Sí, solo $2. Wow, esto es hermoso. Oh, está listo. Estos son mis amigos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Está listo! ¡Wow! ¡Wow! No, es un chico extremo. ¿Estás listo? Sí. Están grabando ahora mismo, ¿sabes eso? Sí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ang. Ang. Muchas gracias, Angie. Gracias, Ang. Cosparini. Oye, me encantó este barro. No, no, no. Es que además, todo pura buena onda. Toda buena onda. Mira, al nivel, que mira, aquí vienen dos Argentinas que están turistiendo. ¿Y cómo sabes que soy en Argentina? Porque las vi pasar para allá y que iban a sacarse una foto con las Painter Ladies. ¡Eh! Pará, pero vienen con las medias de foto. Y que van a jugar, van a jugar hockey. Eh, chicas, vengan para acá. No, vengan para acá, vengan para acá. Pero, Pet, ¿a dónde van a llegar tarde? Por favor, vamos a llegar tarde a hockey, a las 7. Ah, bueno, hockey. Puede venir de Argentina a San Francisco a jugar hockey. Es demasiado lejos. No, pero, Pet, ¿vinieron a jugar hockey? No, técnicamente. No, pero le encanta, le encanta. Un placer, por favor. Vinieron a las Painter Ladies. ¿Cómo le dicen ustedes a la...? Porque los argentinos, encuentro que tienen una forma de hablar inglés fantástica. Painter Ladies. ¡Ah! ¡Es inglés! ¡No! ¡Fue un colegio de lo bueno! ¡No! Ella, ella, viste, fue a un colegio bueno. Ah, un colegio... Ella, ella es concheta, viste. Para que nos saquemos una foto antes de que nos vamos. Ese es de lo más que hay. Sí, sí, sí. ¿Porteñas? ¿Porteñas? No, yo sí. Sí, usted sí, por el acento. Yo de provincia. Es Tandil. Tandil. ¿Tandil? ¿Dónde es Tandil? Provincia de Buenos Aires. Ah, ya, ya. En la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Divino, no porteñas. Los mejores quesos y fiambres están ahí. Mira, ¿eh? Muy bien. Así es. Ojalá ganen. Ojalá ganen los hockey. Tenemos suerte. Sí. Estamos ya llegando tarde. ¡Ja, ja, 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 ja!